Integrantes del movimiento independiente PAE que aglutina personal administrativo de asistencia a la educación se concentraron en la glorieta de la DIAN y caminaron a Alex y Nevan para pedir a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se mantiene en plantón desde hace dos días para que tomen en cuenta sus demandas ya que ellos también pertenecen a dicho gremio y han sido ignorados. El tema de los compañeros al FONE ya es un tema que se trae el secretario, el maestro Silvano Palacios, a nivel estatal. Lo ha comentado en su exposición de que dentro de los temas centrales o torales va la incorporación de más de mil compañeros que todavía no están. El encargado de recibir sus demandas fue Yair Santos Estrada, secretario de Organización, Región Acapulco, CENTE, sección 14. De acuerdo con Marco Antonio Pintos García, de este movimiento independiente PAE, ante el divisionismo existente en el mismo CENTE entre docentes y personal administrativo, se está solicitando la creación de una delegación que los representa al interior del gremio. Se estima que el personal administrativo de asistencia a la educación que se encuentran fuera del FONE en todo el estado son cerca de 10.000 trabajadores. El día de hoy, por ejemplo, existen más de 3.100 compañeros que se encuentran fuera del FONE, el cual tienen una inestabilidad laboral ya que no cuentan con un techo financiero por parte de la federación y por lo tanto su trabajo está pendiendo de un hilo. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.